Hola chicos, vamos a aprender cosas sobre el sentido de la vista, ¿de acuerdo? Mirad, los sentidos, las personas tenemos cinco, nos dan información sobre el entorno y las cosas que tenemos alrededor. Y hay un sentido que tiene que ver mucho con los ojos, es el sentido de la vista. El sentido de la vista nos deja descubrir cosas sobre nuestro alrededor, por ejemplo, el color de las cosas, amarillo, naranja, rosa, azul, verde, hay muchos colores. También sobre el tamaño de las cosas, grande, mediano, pequeño, enano. Y la vista también nos deja descubrir cosas sobre la forma de los objetos, forma cuadrada, forma de círculo, forma de triángulo. La vista nos deja explorar nuestro entorno. Repasamos. El sentido de la vista, que usa los ojos, mejor dicho, los ojos nos permiten la vista. Así podemos descubrir el color, la forma y el tamaño de las cosas. ¿De acuerdo chicos? ¡Hasta pronto!